Y las palmas, el que no se palma es un aburrido Las palmas arriba, ya no se ver Las manos bien arriba Hace, 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 hace Hace, 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 hace Escuchá, y vos fíjate Presentando a los nuevos del polaco Los que se ven en este mundo material Y las palmas, y las palmas Y las palmas arriba Y escuchá como se ¡Cumma! Y las palmas, y las palmas Y las palmas arriba, todo el culo a tu palma Para todas las chicas, para todos los muchachos Para toda la gente del fondo Y para la ciudad de acá adelante Y las palmas arriba Y todas las manito bien arriba quiero ver De un lado, al otro, la quiero ver mover Y todas las manito bien arriba quiero ver De un lado, al otro, el que no salta es un aburrido ¡Cumma! 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 Esto lo veo, lo que se viene del polaco Para todos ustedes, esto suena y dice ¡Dice! Y esto traigo para la fija Para que, para que Para que mueva la colita A cachadita, a cachadita Viene a la colita ¡Cumma! ¡Cumma! Para que mueva la colita A cachadita, a cachadita Viene a la colita Seguimos, y la pala para Dani Palma, y la pala, y la pala, y la pala hasta arriba Buen, 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 buen Y suena que va Esa la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo el secreto Y todos mis seres mi creció Le pido a ella la que me pudo enamorar Y mi corazón de un buen vengor Las manos bien arriba yo Y dice, un pesante de mi mente De hecho que no se ha pasado Una chica de soledad con el corazón Y yo pensaba que no se ha pasado Y dice, y el que sube el amor Con el que tengo ahora Y el que sube el amor Y el que sube el amor Y la pala, y la pala, y la pala, y la pala Y esto dice Esa la que me pudo enamorar Y todos mis seres mi creció Le pido a ella la que me pudo enamorar Que mi corazón tuvo un buen vengor Que queremos ver Gustavo Y los aplausos Bien, pero bien fuerte Los aplausos bien fuerte Para la banda de Coraco ¿Cómo está la gente? ¿Todo bien? ¿Cómo andan los pibes? Las pibas, la verdad Estoy muy contento de estar acá Junto a todos ustedes Gracias, loco, de todo corazón A toda la gente Que Dios los re-bendiga, loco Esto es algo muy grande para mí Gracias, loco, de todo corazón A toda la gente ¿Nos vamos? Las manitos bien arriba, arriba, arriba Todo el mundo levantando las manos Bien arriba, 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 arriba Este tema se llama Te extraño a ti Te extraño a ti Te extraño a tus palabras Tus besos, tus miradas El amor que me entregabas Yo pienso en ti Solo pienso en ti No sé lo que pasó